Si tú quieres bailar, jugar, pinta y cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico Mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico Mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico Y tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Y tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se le da Su liderón no llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi nubi, 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 nub Chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi, doble, doble, doble. Derecha. 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 En el desierto, Daniel Ruega dio, en un conjo y ayudó. Con un tronero.